¡Hi! Y estamos acá de regreso en Chicas Veniendo Más. Si quieres participar de Chicas Veniendo, mándame un correo a amanda.com. ¿Cómo lo hicieron ellas? ¿Cómo están, chicas? Hoy vamos a hablar de algo padre. Voy a presentar a Karina. ¿Cómo estás? Muy bien, Amanda. Gracias por venir. No, no, gracias. Miriam, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Fabio, ¿lo todo bien? Hola, sí, muy bien, gracias. Qué bueno. Sí, humana una vez. A ti me gustó. ¡Amanda! ¿Les gustó? Y tengo miedo de ti. Tengo miedo. Ya nadie va a querer venir a mi programa si sigues viniendo tú. Porque eso no tiene piedad. Hoy vamos a estar hablando de chicas que son fanáticas por alguien. Y chicas que no son fanáticas de nadie. O sea, sí son admiradoras. Sí les gusta el trabajo de muchas personas. Pero jamás en su vida van a estar abajo de una puerta, de una ventana, de un hotel, con un letrero, diciendo, te amo, por favor, hágame un hijo. Tengo una vida. Eso es mi cuenta. Sí, claro. Ok. ¿Eres fan de quién, Karina? De LAN. ¡Los fans de LAN! La mejor artista de México, LAN. ¿También eres fan de LAN? No. Díganme, eres fan. De Van Essence. De Van Essence. Muy bien. ¿Cuándo empezó tu amor por el LAN? Bueno, fue hace unos años, dos años más o menos, que escuché la canción de Midnight. De hecho, aquí en Telehip, me encantó. Vi que el BJ dijo que era de Guadalajara. Y bueno, dije, es mexicana, vamos a ver, vamos a comprar el disco. La propuesta me encantó. Los invitados que tenía Slash, que toca ahí, o sea, me encantó. Y todavía tuve la oportunidad de conocerla en el aeropuerto. ¿Y cómo te fue? No, no, no. No, genial. Es un amor esa vida. ¿Qué se siente cuando de repente te topas con la persona de tu vida? Mira, la verdad es que llegué, habíamos bastantes personas, llegué, le dije, LAN, ¿te puedo dar un abrazo? Abrió sus brazos, me abrazó. Y bueno, ¿qué puedo decirte? Es un amor. ¿Y qué pasaría si hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Tengo más que hacer permiso. Exacto. Bueno, creo que corremos el riesgo. Es importante correr el riesgo. Porque yo conozco a León y es, wow. Pero digo, hay mucha gente que se equivoca. Claro, claro, es importante correr el riesgo. Ya habíamos contactado con ella por MySpace, nos ha escrito. Ya sabías que por ahí quiero una buena persona. Ya sabías que era muy buena. Y Emily es una buena persona. Sí, tuve el honor de haberla conocido ahora que vinieron a los premios de MTV. Y todo mi club de fans, bastantes chavos, tuvimos el honor de estar ahí siguiéndolos por toda la ciudad de México. Eso es acoso. Eso es acoso. Tres días lo seguimos. A lo mejor es acoso. Apuesto a que ninguna de ustedes quisiera que 50 desconocidas estuvieran atrás así de, por favor, cuando ustedes tienen necesidades y obligaciones, como cualquier mortal, fuera de ser artistas o no. Claro, claro. Entonces, pero al menos Amy se fue contenta, nos tomó fotos a nosotros y tenemos, como somos el oficial, tenemos contacto con la disquera y la disquera nos dijo que se fueron muy contentos por el apoyo que recibieron de sus fans aquí en México. Porque de alguna manera, yo ahora estoy acá, de alguna manera está padre para un artista, es como un reconocimiento de su trabajo. Claro. Pero saber que la gente es capaz de absurdos por ti es algo que te halaga. O sea, muchas veces te molesta porque hay momentos que quieres estar solo y que no quieres que te esté acá ahí. Porque también, o sea, si reconoces el talento de un artista, compras el disco y tal vez vas al concierto. O sea, obviamente al tener los conciertos llenos y muchas ventas de discos es suficiente. O sea, ya acosarlo. Que no estudian, no trabajan, no tienen vida propia. No tienen una vida. Estudian, trabajan. No, no, no. No es que estudiamos, trabajamos, pero digo, también nos damos nuestro tiempo. No creo. Para acosar gente. Pero que es feo vivir la vida o seguir la vida de alguien. Y no la tuya, mejoras la tuya. ¿Ya? Es pérdida de tiempo. Bueno, al menos nuestros artistas no nos han manifestado ningún, vaya. Pero es que hubiera pasado. Ni siquiera les contesto a la artista, les contesto a la disquera. ¿Ibas a cortar? Bueno, yo creo que es importante correr el riesgo, como te dije, Amanda. O sea, no puedo hablar ahorita desde ese lado porque a mí, Elena, me trató muy bien. Ok. Y a todos los chavos. Pero si de repente llega Emily y es una súper grosera, sangrona, mamona, ¿iba a cambiar tu admiración? O sea, ¿qué admiras? ¿Admiras la persona o admiras su trabajo? Exacto. Admiro a Amy como persona, admiro su trabajo como banda y como música. Todo, el paqueteco. Todo así, o sea, van a ser. Y tú igual con Elan. Claro. A mí la verdad es que como persona, Elan me parece bastante interesante. Es una persona que propone, que ha propuesto, tiene unos discos geniales y musicalmente hablando, bueno, mis respetos para Elan. Sí, o sea, yo lo que le decía, o sea, conozco a la musicalmente. Sí, o sea, sí la he escuchado en el radio. Pero también para irla a acosar así, en vez de estar estudiando ocho horas de día, como un músico profesional, atiéndeme nada más por el porocho de que me gustas. ¿Tú, Simana, en ninguna hipótesis, de repente cruzarías la calle por alguien? Es como tú, tú terminas de grabar, estás cansada y te espero yo afuera de, oye, qué onda, es que me encanta tu programa, tómate unas fotos y tú la verdad lo único que tienes en mente es de quiero llegar a casa, quitarme las botas y dormir. Y que yo estoy, pero por favor, sonríe. ¿Tú qué harías? Hay momentos que sonríes que... No me están entrevistando a mí. Hora, así firmando, ¿por qué quieres que sonrías y ya acabó mi trabajo? No, pero por eso entré en la parte que de alguna manera si te alargas, de repente, como que también es feo hacer un trabajo durante tanto tiempo, salir y que nunca haya nadie ahí, pero en tus conceptos, la gente te aplaude y es así de buenos brazos. Lo que es de repente... ¿Por qué te tienen que seguir a tu casa, donde ya es tu espacio personal, no laboral? Es que hay gente que sí se pasa, estamos de acuerdo con los fans y hay gente que no tiene ningún respeto por el artista. Claro, mira, a mí me tocó el día del aeropuerto, le dije, híjole, la verdad, estamos muy apenados, la verdad, porque sabemos que vienes cansada, bla, bla, bla. ¿Y entonces sí lo sabes? ¿Sabes qué me dijo? No, 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 ¿sabes qué me dijo? ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, ¿sabes qué, Karina? Nosotros, yo estoy aquí por ti y por muchos que me vienen a ver. Y por las ventas de los discos y las regalías, claro, está, ¿verdad? ¿Por qué? Pero ustedes están como que muy sientes de que a los artistas como que no les importa si hay alguien ahí en el aeropuerto. Es que son personas, o sea, de carne y hueso, que, o sea, te lo digo, tú que estás en los medios, cuando sales cansada, sales cansada, porque eres mortal, o sea, no eres de otro planeta extraordinario, donde nunca te cansas y siempre es de, ah, pues no, es de, ¿sabes qué? Ya, ya cabe, ya. Y si estos tipos vienen, de donde vengan, o sea, la altitud, todo lo que les afecta para cantar, o sea, no creo que estén superacidas y la altitud de México es tan fuerte que, por ejemplo, Madonna no viene, ¿por qué no puede cantar? ¿Me explico? Entonces, supongo que a otro artista extranjero, el ANSEC es de Guadalajara, pero se ha creado en Los Ángeles, ¿no? Así es. O sea, sí he leído, también sé quién es. Pero, pues, yo creo que igual, si tienen que estar cantando, tocando instrumentos, y que todo el mundo los traiga de un lado para otro, yo creo que lo último que quieren es que al final del día, de, ¿sabes qué? Tu día ya se acabó, pero ¿qué crees? Que hay personas esperándote afuera, así que sal y sonríe. Después de dar entrevistas, ruedas de prensa, concierto y demás, o sea, ¿tú crees que realmente nada más porque le digan, si son tus fans, sal y sonríe, aunque ya estés muerto? Pero, ahora, dijiste de Madonna, ¿eres de Madonna? Me gusta. No, no, nada como que muy amas. Es muy buena. Si de repente te enteras... Así como eso de traer un pin e irla a esperar. Pero de repente te enteras que Madonna está comiendo y un restaurante que está en la esquina de tu casa. ¿No vas a ir a verla? No. O sea, que a mí me interrumpan en mis horas de comida, no, olvídalo. Bueno, pero a ti. A ti. A ti, o sea, no, 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 no. Ese no es el soy humano. Es que me da un gusto de la gente, o sea, él es gente ociosa, para mí es eso, que no tiene nada que hacer. Ah, usted está medio bocado, y que yo quede. Ah, yo una foto, y tú así. Sí, coincide. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Y hasta ahí. No, pero creo que el artista sabe perfectamente que esto es un mundo. O sea, entonces tiene que dejar de tener una vida humana, real, comer, ir al baño, bañarse. No, no, no. No se hace ni vida. No, no se hace ni vida. Claro que tenemos vida, tenemos novio, tenemos carrera, tenemos trabajo. Y cuánto tiempo, ¿y cuánto tiempo de la vida de ustedes, ustedes dedican al artista? Más o menos. Lo que se pueda, lo que se pueda. A mí, por ejemplo, yo veo que Lan tiene la tensión de contestarme en el MySpace, tiene la tensión de contestarme un mail, tiene la tensión de recibirme en el aeropuerto. Digo, o sea, ¿qué más puedo hacer por apoyar a mi artista? Estoy feliz. Comprar discos y conciertos. Pero ustedes compran los discos, claro, y van a todos los conciertos. Claro, claro. ¿Sí? ¿Qué más apoyo quieren? Aparte yo creo que si te contestas es porque levantas infinidad de correos y uno le queda de otra. ¿Compraste 15 discos para ti? Sí, tengo 15 discos. De Opendoor, son buenísimos, pero 15 discos, igualitos, igualitos. Sí, tengo ahí un elterón de discos. O sea, ve, ¿qué es eso? Ve, pero para apoyar a la banda ustedes hicieron, tenemos que comprar los discos y ir al concierto. Y compras cuántos boletos cuando vas al concierto. Pues el mío, no, no. No, es el boleto.